Cuanto antes se identifique un brote de COVID-19, más fácil será controlarlo y detener la propagación del virus. Mary es una trabajadora comunitaria de la salud. Siempre está buscando información sobre posibles nuevos brotes de COVID-19 en su comunidad. Esta información la encuentra en diferentes lugares. ¿Es posible que escuche un rumor en el mercado? ¿Tal vez ve algo escrito en las redes sociales? ¿Quizás su peluquero le cuente algo? Cualquiera que sea la fuente de información, Mary sabe que debe tomarla en serio y reportarla a su supervisor. Toda información que escucha sobre posibles brotes de COVID-19 la registra en un cuaderno o en su teléfono. Mantiene la información personal confidencial. Actualiza su registro todos los días, incluso si no ha habido nada de ningún caso sospechoso de COVID-19. Un farmacéutico del lugar le cuenta a Mary sobre una reunión social celebrada en un pueblo cercano, en la que 15 personas estuvieron juntas en casa. Después, algunas de esas personas tenían fiebre y tos. Mary anota la hora y el lugar y cualquier otra información que conozca sobre la reunión, como quién se asistieron y qué síntomas tienen. Luego, transmite esta información a su supervisor. Su supervisor verifica la información y confirma que podría indicar un posible brote de la COVID-19. Luego, Mary se encarga de que el equipo de respuesta rápida visite el pueblo donde se celebró la reunión social. El equipo encuentra casos sospechosos de COVID-19 que se conforman mediante pruebas. Organizan la atención de personas con síntomas graves y de cualquier persona particularmente vulnerable. Mary proporciona apoyo a las personas de la comunidad que pueden ponerse en cuarentena y cuidarse en casa, mientras se recuperan. Después de un mínimo de 14 días, las personas que no muestran más signos de COVID-19 y los resultados negativos de las puertas confirman que se han recuperado, Mary ayuda a estas personas a reacomodarse en sus hogares. Mary ayudó a las personas que se enfermaron y al informar anticipadamente sobre los signos, evitó la propagación del virus. Mary body Mary 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 Gracias.